hola y bienvenidos hoy les traigo mi experiencia de comprar una tarjeta de vídeo en el sitio web de aliexpress todo ello para variar un poquito ya que el vídeo anterior fue de comprar una cpu a través de aliexpress bueno hoy les traigo mi experiencia de cómo fue seleccionar la tarjeta de vídeo en que me preocupé el desempaque su funcionamiento en líneas generales y finalmente les compartiré mi opinión de si vale la pena o no esta gpu comprada a través del sitio de aliexpress busqué de entre varias opciones que hay lo primero fue determinar si era amd o nvidia estimé que si iba a correr un riesgo grande con la compra a riesgo todo de una y no me ando con pequeñeces así que fui por la tarjeta de vídeo nvidia rtx 3070 ya que el precio era muy atractivo el cual no lo voy a señalar puesto que esta compra data de hace como tres meses y ya cambió no es el mismo al final del vídeo indicaré que no recomiendo este tipo de compras pero si por esas casualidades de la vida llegaran a tomar la temeraria decisión de comprar en un lugar que está al otro lado del mundo sin respaldo alguno como yo lo hice les cuento que lo mínimo debiera ser fijarse bien en las características que debe tener la tarjeta de vídeo que queremos comprar y un buen sitio para chequear esto es tech power up en que podemos revisar distintos modelos de gpu y también comparativas de rendimiento entre una placa de vídeo y otra entonces cuando aliexpress me listaba las características de la tarjeta de vídeo me fijaba que las mismas coincidan con lo que me señalaba la página que les indique para que no nos pasen gato por liebre o como lo digan en su país ya que encontré que había muchos vendedores que al momento de ir a comprar esta tarjeta de vídeo ponían la letra m al final de rtx 3070 lo que significaba que se trataba de la versión móvil de esta tarjeta de vídeo que tiene menor rendimiento luego de revisar y una vez que logré tener la seguridad de que la tarjeta de vídeo que me ofrecían tenía las mismas características que la rtx 3070 que salía en tech power up opté por comprarla pero como les anticipé deben tener cuidado porque a veces puede seleccionar una tarjeta de vídeo pero luego al apretar el botón comprar les puede cambiar la selección a una tarjeta de vídeo que tiene el mismo precio pero que cuenta con menores prestaciones una vez superado esto me dediqué a verificar si el vendedor tenía suficientes ventas y calificaciones positivas de este producto en este caso este vídeo no se trata de recomendar ningún vendedor en específico puesto que al igual que con el vídeo anterior donde les comparto mi experiencia de comprar un procesador ryzen 7 5700 x a través del mismo sitio pudiera ser que simplemente de suerte el producto llegó tal como se ofreció y por eso no puedo garantizar que alguien que vea este vídeo y siga los mismos pasos tenga mi misma experiencia en lo que respecta al desempaque la tarjeta viene en un envoltorio plástico como inflado de ese típico para amortiguar los golpes donde podemos apreciar que fue revisada por el servicio de aduanas de chile ello para el cálculo del impuesto ahora tocó abrir este empaque aquí vemos que además venía con una caja de cartón sellada la cual abrimos ahora una vez en su interior podemos apreciar que viene más material de embalaje en que la tarjeta de vídeo viene envuelta en varias capas de este material que tiene como burbujas y si bien el empaque no es muy bonito que digamos por lo menos parece que es bien seguro para proteger la compra y quitando este envoltorio ya llegamos a la tarjeta de vídeo la cual no venía sellada pero al menos tenía esta bolsa que creo que es antiestática pero no estoy seguro tampoco la tarjeta de vídeo es relativamente pequeña lo que se acomoda bastante para el equipo donde la quiero instalar que tiene un gabinete de esos pequeños y tx me llamó la atención que pese a lo modesto del empaque la tarjeta de vídeo viene con el conector pci express cubierto y también las salidas de vídeo tienen sus protecciones además trae un sello que parece de garantía en uno de sus tornillos que hay que quitar si es que uno quiere desarmarla cuestión que creo que no sirve para nada ya que si llegara a funcionar mal dudo que la pueda enviar de vuelta a china y que me respondan como conector de corriente trae uno convencional de 8 pinis y también trae un adhesivo con las características generales en que en el papel al menos se dice que efectivamente es una rtx 3070 de 8gb de vram así que como primera impresión la tarjeta de vídeo está dentro de lo que esperaba comprar nada de espampanante pero por el precio era bastante esperable y al final del día la apariencia es una cuestión subjetiva a algunos les podrá parecer fea aburrida pero en mi caso hasta la encontré sobria y de no ser por estos benditos stickers con esa marca china hasta elegante con relación a la instalación de la tarjeta de vídeo al ser pequeña esta fue bastante fácil y en mi opinión quedó bastante bien en el gabinete y tx donde la instalé la tarjeta ocupa justo dos slots y tampoco es muy larga en cuanto a su funcionamiento y para ver con detalle qué tarjeta de vídeo era en la misma página tech power up que les indique hace unos momentos descargue la aplicación gpu z que dentro de sus varias funcionalidades me permite ver el detalle de los componentes de la gpu que está instalada en este caso puedo confirmar que es una rtx 3070 de 8gb de vram que la fabricación de esta memoria es samsung así que vamos bien por ahí y curiosamente la placa de vídeo es marca del lo que podremos confirmar con algunas cosillas que veremos más adelante por el momento si comparamos lo que nos indica gpu z con la página tech power up veremos que las características de la tarjeta de vídeo que nos llegó de china y que tenemos ahora instalada son exactamente las mismas que esa página web lista para la rtx 3070 podemos ver en gpu z que nos aparece la versión de la bios de la gpu y además la página web tech power up tiene una base de datos de las diversas bios de las tarjetas de vídeo y podemos confirmar que de él en la rtx 3070 tiene exactamente la misma numeración de bios que la tarjeta que llegó de china si alguna duda quedaba que la tarjeta de vídeo era de él podemos ver que en envidia control panel en la información de la tarjeta de vídeo nos aparece que la función var redimensionable no está habilitada así que tuve que hacer una actualización de la bios y me fallaron varios métodos que utilicé hasta que llegué a un sitio de dell en que precisamente liberaban una actualización de esta gpu que habilita esta tecnología var descargué la aplicación y seguí los pasos y ahora sí está habilitada esta funcionalidad var redimensionable en cuanto al desempeño luego de hacer un test en 3dmark time spy la gpu obtuvo 13.608 puntos lo que es levemente superior a la media que registra la base de datos de dicha aplicación que está en 13.512 la tarjetita de vídeo rinde de una manera bastante digna además la temperatura igual me sorprendió puesto que en una habitación a 21 grados celsius en un gabinete cerrado mini tx el pic de temperatura estuvo en 65,13 grados lo que es bueno y ello con los ventiladores funcionando a no más de un 65% lo que hace que el ruido sea bastante tolerable en conclusión creo que tuve bastante suerte con mi compra pero tengo claro que aliexpress muchas veces es una lotería así que no me atrevería a recomendar este método de compra máxime si con los impuestos que tengan que pagar en sus países puede que el precio no sea tanto más barato que una tarjeta de vídeo comprar en sus mercados y además tengo mis serias dudas respecto de la garantía de aliexpress eso ha sido por hoy espero que les haya gustado este vídeo que tengan un maravilloso 2023 y nos vemos en la siguiente